que tal amigos cactuseros muy buenos días hoy vamos a probar fibra de coco para enraizar cactus cactus que bajamos hace unos momentos aquí está el cactus que bajamos tenemos dos vamos a hacer dos tratamientos el día de hoy vamos a probar un primer tratamiento con solamente fibra de coco y un segundo tratamiento va a tratarse con un enraizador más un fértil riego lo estamos haciendo el día 8 de diciembre vamos a ver los resultados vamos a ir presentando en diversos vídeos cómo va el crecimiento de las raíces nuevas el primer la primera planta que vamos a tomar para el primer tratamiento que solamente es fibra de coco vamos a tomar esta planta solamente lo vamos a aplicar un poco de un poco de azufre para evitar este la acción de algún hongo que pueda afectar este la planta echamos un poco de azufre sobre sobre el pequeño más vascular de los de la pita jaya digamos así el astro fito para evitar de repente que con la humedad pueda formarse algún hongo y pueda afectar a la planta y si no pueda morir este es solamente aplicamos azufre el primer tratamiento y el segundo tratamiento vamos a aplicar este limpiamos un poco el pincel vamos a aplicar el enraizador vamos a probar cuál de ellos da un mejor resultado el segundo aplicamos el enraizador que venimos usando hace tiempos se nos pasó un poco la mano disculpen echamos un poco el enraizador ahí para que pueda ahí tenemos los dos tratamientos los dos tratamientos que vamos a usar para este experimento digamos así para obtener raíces de cactus desinjartados vamos a usar fibra de coco lo vamos solamente vamos a aplicar agua 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 de lluvia que tenemos guardada ahí y esto lo vamos a aplicar un fértil riego con una concentración de bioxina bioxinas y extracto de algas vamos a ver cuál de ellos nos da un mejor resultado vamos a proceder a hacer el llenado de porque estoy poniendo en envases transparentes para ver este el crecimiento de las raíces y ver realmente si nos está funcionando resultados este método es un método que ya está probado no no es un método que yo estoy inventando es un método que yo también estoy experimentando en otras plantas con estacas en el caso de bugambilia santa rita como lo conocen otros siete resultados también tienen resultados en lo que es pitahaya así tenemos la primera la primera planta que está tratada solamente con azufre no está aplicada ningún tipo de hormona y lo vamos a regar con con agua de lluvia manteniendo la humedad del sustrato de fibra de coco este es el primer tratamiento el tratamiento 1 como les dije vamos a proceder a hacer el tratamiento 2 llenar la maceta es una fibra compramos nos costó 20 kilos nos costó 30 soles acá en perú justamente acá en mi zona antarapoto es una zona productora de de estas palmeras y está muy cómodo obtener esta fibra es una fibra que hasta yo mismo en mi huerta podría encontrarlo solo que por el tiempo no no el tiempo de cortar y obtener la fibra yo mismo pero ahí está así tenemos los dos tratamientos que vamos a usar en esta oportunidad tenemos el tratamiento 1 y el tratamiento 2 a esto lo vamos a aplicar agua de lluvia y a esto lo vamos a aplicar un fertirriego concentrado con biovaxinas y extractos de algas esto se tiene que mantener húmedo en un lugar en sombra vamos a ver paulativamente el crecimiento de las raíces para ver el éxito de esta técnica aplicando fibra de coco nos vemos amigos en un próximo vídeo para ver el crecimiento de las raíces de nuestro experimento que venimos aplicando el día de hoy cuídense